Hablan mucho de la sexualización de las latinas pero, ya vieron los sexualizados que están los hombres australianos. Podemos observar estas cosas tan preciosas. Y por eso saqué la conclusión de que los hombres australianos solo sirven para cachar y meterlos en la cabeza. Los hombres australianos son solo objetos sexuales de las mujeres nada más.